Mira Javi, por fin hemos encontrado a los que nos pueden llevar a la sillita de la reina Como va todavía a pagar el triple, tú lo sabes A ver, este chaval tiene unas buenas piernas, eh Nosotros tenemos una buena barriga Aquí estas turistas van con su mantita ¡Eeeeh! Y el otro, el tío está sonriendo porque piensa Joder, menos mal que me llevo a estas, no a estos dos Grande, grande Y ahí se pone en marcha ¡Ay, que se desorinan! Señores pasajeros Abrechense los cinturones de seguridad Y aquí despedimos otro episodio de Trabajos de Mierda No olviden volver pronto